¡Hola! Bienvenidos conmigo. Hoy tengo un nuevo video. Voy a jugar este juego en modo extremo. Suscríbete al canal si tú te gustas este tipo de videos. Puedes ver yo aquí en YouTube. ¡Oh! ¿Sabes algo? Me voy a hacer. Voy a cambiar los brachas de bajas. Voy a tenerlo bien simple. Vamos a poner este paquete de ayuda. Me encuentro algo diferente. Por ahí. ¡Oh! ¿Qué tal una torreta sentinela? ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Sabes algo? Me voy a hacer. Voy a usar... ¿A dónde está? ¡Oh! Ya está a nivel 13. Voy a usarme esta arma por aquí. ¡Oh! Mira esto. Esto es ya arma 16. ¡Oh! Se encontró un partida. Será duelo. Por aquí, pues. Voy a irme por acá. ¡Wow! ¡Oh! ¿Sabes qué? Voy a cambiarme a una escopeta. Voy a poner esta granada aturidora. Ahí está. ¡Ahí está! Este mapa está excelente. Va a cambiar una escopeta. ¡Oh! 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 ¡Wow! Yo fui la primera persona de morir en el juego. ¡Oh! ¡Oh! Me garré un tiro lejano en modo extremo donde hay una bala. ¡Wow! Garré un tiro a la cabeza. ¡Excelente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Oh! Voy a tener cuidado para aseguróquilo que la veneza empujaros del lado. ¡Oh! 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 Voy a irme por acá arriba. ¡No! Yo ni vi a esa persona. Yo quería recargar mi arma de escopeta. Vamos a ver los brachas. De bajas. Voy a irme por aquí. Necesito encontrarme un lugar para usar estas cositas. Voy a ser algo así. Voy a irme por aquí. Ahí está esto. Buena idea de dejar el video un gusto. ¡Oh! Aquí está una víctima. Bueno, magari la muerte. Voy a lanzar esa cosita grana. ¡Oh! Está actividad aquí. ¡Oh! ¡Wow! Voy a lanzar mi escopeta. ¡Ah! ¡Tiene una mina aquí! ¡Oh! Voy a lanzar este pacote de ayuda. ¡Oh! ¡Está disparando! ¡Wow! ¿Dónde está? ¡No! ¿Está alguien por acá? Voy a lanzar algo aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Hay bien mucha gente ahí! Yo creo que este pacote de ayuda ya se fue. Alas haré algo tan simple como un UAV. ¿Qué te quedó? Ese pacote de ayuda. ¡Oh! ¿Y me para qué? ¡Oh! Voy a irme corriendo. ¡Oh! ¿Dónde me están disparando? ¡Wow! ¡Y un salto! ¿Dónde se viene eso? Esta fusión. ¡Das auto está derrotido en modo extremo! ¡Oh! ¡Está actividad! ¡Oh! ¡Oh! ¿Está alguien por aquí, eh? ¡Ya se murió! ¡Oh! Voy a tener cuidado. ¡Oh! ¡Wow! ¡Garie! ¡Es la persona de sus patitas! ¡Oh! ¡Doble baja! ¡Oh! ¡Me siento tan... ¡Oh! ¡Me garie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me garie! ¡Si fue alguien ahí, eh! ¡Bueno! ¡Oh! Voy a tomar este. ¡Oh! Voy a tener cuidado. ¡Panidad de subscoprirte al canal! ¡Están divertido este videojuego! ¡Pero seguro ustedes se van a YouTube! ¡Para buscar a alguien de jugar el juego de entretanar a ustedes! ¡Oh! ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a irme afuera para llamar mi paquete de ayuda. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Voy a carame un cosita! Voy a tener cuidado. ¡Wow! ¡Ahí está! David, un gusto. Helicóptero de Valglacia. ¡Oh! Voy a esconderme aquí. Vamos a cerrar estas puertitas. Voy a estar así. ¡Oh! Voy a usarme este dron bombandero. ¡Oh! Esto se ve tan chistoso. Yo quiero irme bien cerca con este dron bombandero. Un dron. Vamos a hacer. ¡Oh! 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 Ahí está alguien. ¡Oh! Ya se murió. ¡Oh! 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 Se van a aparecer. ¡Wow! Yo no gané ningún muerte con eso. No más puedo encenderlo para unos segundos. ¡Wow! ¡Wow! No gané ningún muerte con ese helicóptero. Estoy completando estos disfraces de día. Para no darse al videojuego para ganarte aquí. ¡Oh! 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 Aquí es más aquí para. ¡Oh! 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 Está acá. ¡Oh! 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 Vamos a ver cuántas muertes me voy a ganar. ¡Oh! 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 bajas eso está bueno oh ahí está alguien oh se lanzó algo oh que fue eso usas algo a modo extremo no necesitas ponerte un sopresor al arma oh alguien está usando ARP va a ser chistoso quedó un muerto explosivo oh están lanzando cositas oh voy a lanzar eso oh eso sea un C4 oh me olvidé de ponerme esa cosita de la C4 wow no 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 voy a tener cuidado por aquí voy a tener cuidado por aquí oh yo no veo nada oh eso fue la partida me pasé bien este juego está divertido suscríbete al canal no 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 no